Lore, por favor, acá de mujer a mujer, contame qué fue lo que viviste. Bueno, exactamente, Fati, yo creo que dije mal también, creo que fueron más de tres cuadras en realidad. Lo que pasa es que una nunca sabe cuánto exactamente es o cuántos metros o cuántas cuadras le puede llegar a seguir una persona si, en mi caso, estaba trotando por la avenida Perón. Prácticamente desde Parque Perón, el edificio de departamento, bueno, de ahí Perón derecho hasta el puerto de Itán Ramada, que queda donde termina Perón. Bueno, yo estaba trotando con mi auricular, música fuerte, no toco, no me percataba los ruidos de la calle, de nada, estaba trotando y aparte de mí había también otras personas, yo no era la única persona que estaba trotando y en el sentido que el muchacho iba, ¿verdad?, este personaje. Entonces yo veo, o sea, siento o me percato de un vehículo a mi lado que me sigue despacito, despacito, despacito y yo sinceramente, no le di bola, dije, no, este es un calentón que toca la bocina y va, o toca la bocina y le gritas y ya corre. Ese pensamiento yo tenía, ese pensamiento yo tenía en realidad, en ningún momento yo quise armar ningún escándalo ni filmarle a nadie, porque tipos que tocan la bocina, tipos que te piopean, tipos que te gritan cosas, hay acá en la China. Y si vamos a estar filmando, quitando fotos de eso, no sé, no sé dónde vamos a ir a parar todas, ¿verdad? Aparte, tampoco lo veo como nada del otro mundo eso, tampoco quiero caer en el extremismo, ¿verdad? Pero este tipo ya hacía un buen tiempo que me estaba siguiendo y yo me quito el auricular, un segundo le dijo, deja de seguirme, le dije al tipo. Y continué, continué, y el tipo seguía a mi lado. Entonces, en ese momento, veo que el tipo no se va, agarro, cruzo la avenida Perón hacia el otro lado, donde hay solamente, ni siquiera hay vereda, hay arena, yuyal. Continúo, 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 llego hasta el puerto donde es mi punto, me doy la vuelta como para volver otra vez, ¿verdad? Y el tipo estaba ya estacionado. Estaba ya estacionado y le dije, déjame en paz, le dije. Pero yo solamente, no quiero que te me acerques, le dije. Y ahí fue cuando yo quité mi teléfono y se ve en el video esos escasos siete segundos que le grito con todo, déjame en paz, déjame en paz. Y el tipo estacionó, se bajó del vehículo y se quiso acercar a mí. También habían otras personas, inclusive ahí yo, después de grabar, corrí como loca, corrí como loca hacia los edificios Perón otra vez, Parque Perón, y me agarra un nenito de catorce años y me dice, señorita, ¿estás bien? Me dice. Y ahí yo estaba temblando y le dije, no, me pasó esto y esto y esto. Bueno, anda a correr rápido, si viene, yo le suelto a mi perro, me dijo el muchacho, porque él estaba paseando a su perro. Bueno, la explicación de este señor que me persiguió fue supuestamente que él me quería decir simplemente que yo corra del lado contrario. Nada más. Pero yo no entiendo el motivo, no veo la manera, o sea, creo que todo estuvo mal desde un principio. Claro. Si tanto me quiere hacer percatar de algo, no sé qué método utilizaría, la verdad, no quiero pecar de... Porque te seguía con el vehículo, Lore, o sea, no es que él estaba ahí de casualidad, él te estaba siguiendo. Exactamente. Y como te digo, Fatio, o sea, si me quería alertar a mí, tendría que alertarle a todas las personas que estaban caminando, trotando conmigo. Porque habían más personas, no era solo yo. No era solo yo, ¿entendés? Pero yo, en ese caso, sentí que fui el blanco de esta persona. Que después grabó un video explicando lo que estoy contando, ¿verdad? Que él simplemente me quería decir que trote del lado contrario. Pero lo raro, Fatio, lo curioso, ahí empezaron a saltar todas las denuncias en contra de este personaje. Ah, ya tenía antecedente el tipo, entonces. Tenía antecedente, inclusive su ex hizo un hilo en Twitter, el cual yo retuiteé, ¿verdad? También su ex suegro hizo el screen, o sea, poseó la denuncia que tiene, porque creo que según leí en Twitter la experiencia con su ex, porque él tipo le extorsionaba a ella con mostrar imágenes íntimas de ella. Qué hijo de su madre. Y mucha gente me está escribiendo y diciéndome que algo tiene en su cerebrito. Y es incómodo a veces escuchar este tipo de cosas. La gente no quiere ver y nos quieren tachar de exageradas, porque creo que de alguna forma está tan normalizado el, entre comillas, piropolore. Está tan normalizado que en algún momento todos los varones habrán caído en eso, o la gran mayoría habrá caído en algún momento en compartir en su grupo de WhatsApp fotos íntimas de otras mujeres, o decirle algo en la calle a una mujer, o cosas mínimas, como por ejemplo, acercarse demasiado a una mujer sin su consentimiento. Entonces, esto está tan normalizado que la gente no quiere escuchar. No quiere escuchar. Y lo más feo, Fati, de toda esta situación de ayer para hoy que estoy viviendo, es que tengan que saltar denuncias del tipo para que lo que yo denuncié en redes sea creíble. Me explico. O sea, tuvieron que saltar denuncias únicamente para que lo que yo haya dicho o dije o haya expuesto sea creíble. Porque todo el mundo, ay, no, no se ve que te acosa. ¿Por qué no le filmaste del minuto uno? ¿Cómo, boludo, le iba a filmar del minuto uno? Que queda una película que vos sabías cómo iba a ser. Y estaba con el auricular puesto. Ay, qué barba. Lore, Lore, mira, desde acá, desde Venus Media, toda la fuerza para vos. Yo como mujer empatizo muchísimo. Y ya es tiempo de que los varones también empaticen. Ya es tiempo de que también digan por algo, por algo están así como están. No es por exagerado, sino porque realmente es una situación de la que ya están antes. No, y también, Fati, que tenemos que decir que no nos callemos más. Si las mujeres tenemos derecho a caminar solas, solas, tenemos derecho a salir a trotar solas, tenemos derecho a salir a ponernos una mini sin que nos pare en el vehículo. Tenemos derecho, o sea, tenemos que sentirnos seguras y eso es lo que nos está faltando a nivel Sudamérica. En realidad, no solamente a nivel Paraguay, ¿verdad? Es a nivel Sudamérica, que dejen de cosificarnos y nos traten como lo que somos, como verdaderas mujeres. Personas, tal cual. Lore, muchísimas gracias y mucha fuerza. Muchísimas gracias, Fati. Muchísimas gracias.